Hola Homes, hoy grabamos una partida de dobles, vamos a ver que tal nos va, vamos a echar los kilitos, para que esto salga bien, vamos a ver, vamos a ver que equipo nos dan, ojalá que sea un jugador bueno y me ayude en esta partida, vamos a ver, vamos a ver, vamos a proteger, no se lleven esa arma, creo que mi amigo fue por Camu, no se, no, no, creo que no fue, aquí son los dos, son los dos aquí tenéis que tener cuidado, dos rayos que se cenar, pasó rosado la cabeza, le peñaron, dos rayos, casi me matan, buena doble muerte, mi amigo llegaba a ayudarme, pero no, un pelito más si matábamos por ese Camu, para ser transparente a mis problemas un poquito, vamos a tratar de cazarlos, vamos a ver donde están estos muchachillos, a ver si no se les alborota, después yo tengo que pagar los platos rotos de esos muchachillos, mi compañero me está siguiendo como fiel compañero, eso es bueno a la vez, pero también hay que tener un poco de cuidado, ya que estamos tan cerca, nos pueden lanzar una granada y bajar el escudo los dos, y matarnos, hay que tener un poco de cuidado con eso, pero a la vez está bien, porque podemos ser el dos a uno, pero hay que tener una distancia, todos los velos desgraciados estos, vamos a ir con cuidadito, porque si no nos matan, a ver si me acompañó el cobre de ahí, se vino conmigo, no puede ser, siento que pueden estar aquí a la izquierda, por aquí han de estar, oh rayos, si están ahí, hay que tener cuidado, no nos combina aquí porque se lanza granada, es un lugar como cerrado, oh rayos, pensé que no se iba a venir, oh muerto, pensé que no se iba a venir, su compañero, le valió, chetos, va a salir atrás del cañón electromagnético, hay que tener cuidado, muerto, creo que comenzamos bien la partida, así que llegaban dos a mi compañero, vamos a ver, vamos a estar haciendo las reglas por aquí, que te den cuidado, nada por aquí, nada por allá, creo que mi amigo está luchando, tener un poco de cuidado, vamos a tomar el camu de nuevo, oh rayos, no puedo subir, no sé, tengo un problema con algunas partes de los huevos, luego no subo, creo que por aquí están, aquí están, aquí están, me siento como cualquier tira, hasta acá está su presa, muerto, estaba con flaquear entre el pasto, y ya también, doble muerte, disculpen por la voz, estoy un poco enfermo, ahí hay un enfrente, vamos a darle, ah, qué bueno, cañonazo le di, directito, muchachillo, ahora sí un poquito de frío, eh, el de fesión, no sé por qué me toca, pero vamos a ver ese frío, se actualizó el S-box, todavía no veo que esa actualizó, creo que iban a arreglar algo del S-box o de internet, venga, venga, vamos con toda la actitud, hay que seguir matando, hay que tener un poquito de cuidado para que no nos maten, estos muchachos, hay que proteger esto, puede ser una amenaza si lo toman el equipo contrario, también es una amenaza llegar y agarrarlo, ya que, luego nada más están esperando el momento, como el, al principio de la partida lo comencé a hacer, protegiéndolo, hay que arriesgarnos, mira que hay uno que juega, que muere, hay que tener cuidado porque por aquí ha de estar su compañero protegiéndolo, no hay que arriesgarse, mi amigo está luchando, ah, yo creo que estaba aquí protegiéndolo porque, no, mató a mi amigo, muere desgraciado, venga, es su muerte de mi compañero, ya de menos, esta verdad, no lo tomaban, vayan a querer si o no, estoy jugando, si o no, ya lo tomaron, creo que fue mi amigo, aquí está el que no se mueve, está, no se sigue moviendo, Frenesí asesino Vamos bien, vamos bien Hay que ponernos nerviosos Porque la verdad siempre me parece Cuando saco una frenesí me pongo nervioso Y a la mayoría de las veces Casi me matan enseguida Esperemos que esta sea la inscripción Y no me mate Creo que acá vamos por eso Ahí está el que no se mueve Vamos a asesinarlo Pero no hay que tardarnos Porque por aquí puede estar su amigo Pero por ahí otro tipo de amigo Por ahí van a matar el viento Fue un tiro, hay que matarlo Vaya, si Se queda protegidos amigo El que no se mueve Va a salir otra vez el cañón, hay que tener cuidado Porque hay personas que si lo saben manejar muy bien Yo la verdad, no lo manejo al 100 Un 8.9 Lo anda manejando Pero no es muy fuerte Pero hay personas que si lo saben utilizar muy bien Pero ¿Qué le vamos a hacer? No hay que dejarlo a que lo tomen No los veo Amigo, tal vez lo están protegiendo Me hace bien Me empiezan a atacar No los veo, no los veo Aquí hay uno Muerto ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡No me empiezan a atacar! ¡No! ¡No me he quedado en el prendecy! ¡Rayos! ¿Qué me faltaba para...? ¿Qué me faltaba? ¡No me he quedado en el radar Pero así fue mi No estaba agachado Pero me quedado mi prendecy Casi iba para el implacable Pero no importa Vamos a seguir Vamos a tratar de ya no morir más ¿Qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? Ah, mi amigo me ayudó Bueno, buen amigo Mientras, campeón Si les gusta el video Pueden comentar O qué me hace falta en el video Me serviría de mucho Ayuda Trato de subir un buen contenido Pero Si les gustaría otras partidas O algo así O desafíos Estaría bien Que me lo dijeran No lo digan No es bien Aquí no Toma Toma Chaco tu banana Lo destrozamos Cañón electromagnético listo Este mapa está como abandonado Se ve padre Con mucha flora Fauna Me ayudaría mucho en medio ambiente Y en día Ya que Cada vez terminan con los árboles Eso es bueno Ya quedaremos sin oxígeno No sé si sobrevivamos a Esparta Pero Hay que tener cuidado con eso Hay uno Muere, muere Ah, se me tiró Ah, salió el otro Dejé una one shot Quien sabía donde se fue a correr Como mariquita sin calzones Vamos a ver si lo vemos ¿Dónde está? Chiquita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disparos Ten cuidado Oh, rayos Sentía que me alumbraba Empezó a alumbrar cada vez más Pasó rozando la oreja Muerto Mi amigo se está aprovechando Se está carrollando todo No importa Somos un equipo Me hagan un enemigo creo Cañón electromagnético en 10 segundos A mi amigo mató uno Creo que lo otro quedó one shot Vamos a tratar de darle la vuelta Oh, rayos Muerto Por fin me eché el último ya Ya De que no me dejaban ninguno Sí Rear Sí No No Yo Gracias.